Hola Deseo que estés muy bien En este Nuevo momento En este aquí, ahora Y realmente Está cada vez más Extraña Este planeta Esta vida en la que estamos viviendo Este momento De la humanidad que nos ha tocado vivir Ayer mismo hubieron varios terremotos Ahí por la zona de Alaska Y bueno Hay un peligro posible De que se venga el gran terremoto Y bueno Avistamientos ovnis Muchos avistamientos ovnis Muchas cosas Fuera de lo común Que han estado sucediendo En este planeta Este 2018 Ha arrancado Super especial Y bueno Quería decirte que Nosotros ya nos tenemos que estar preparando Para ser Parte de la nueva humanidad Que va a habitar este planeta Tenemos que ir preparándonos Haciendo hormuz Bastante hormuz Para tener De reserva Para nosotros Y para nuestros seres queridos Tenemos que hacernos Tenemos que hacernos bastantes Gans Superconductores Y bueno Y prepararnos Mentalmente Porque se viene el cambio Se viene la nueva era Y bueno Tenemos que despertar Nuestros poderes psíquicos Nuestras capacidades mentales Para ser parte De esto que se viene De esta nueva humanidad Que va a habitar este planeta Y bueno Que todos juntos Podamos Ser felices Y cada vez estar mejor Como sabemos Todo es para bien Así que todo lo que suceda Será para bien No sabemos si Hay extraterrestres Hay naves espaciales Que nos están protegiendo De De posibles Impactos De asteroides Que puedan llegar A afectar la vida En este planeta No sabemos si Nos estarán protegiendo De De posibles guerras nucleares Que Que puedan haber En el planeta Y bueno Pero sea lo que sea Nosotros sabemos Que pase lo que pase Todo es para bien Porque bueno Tenemos que tener en cuenta Que la muerte Es una ilusión Y bueno Lo que una vez empieza Nosotros somos parte De la eternidad Así que Debemos estar confiados Y tranquilos Sabiendo que Lo mejor Está por venir El aquí y ahora Es excelente Es muy bueno Tenemos que ser felices Y gozarnos De que estamos vivos De que podemos respirar De que podemos Compartir Con nuestros seres queridos Con nuestros seres queridos Y tenemos que Estar confiados Y seguros De que De que lo que viene Es todo para bien Fijate que si Te pones a pensar En 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 cosas malas Que puedan pasar Seguro que podes Llegar a sentir miedo Es normal Pero El miedo Nos aleja Del amor El miedo Es lo opuesto Al amor Y bueno Justamente por eso Es que Debemos Debemos estar seguros Y confiados Sin temor Sin miedo Sabiendo Teniendo seguridad Estar seguros De nuestra vida Estar seguros De que Lo que viene Es lo mejor Y esa es la mejor manera De que nos mantengamos Con una alta Vibra Un alto Nivel de vibración Que es lo que Se necesita En esta evolución Que vamos a vivir Y bueno ¿Qué más? Luego Sí Ir visualizando Y planificando Cómo será El nuevo Esta nueva Humanidad Que va a vivir En este planeta Tenemos que Ser conscientes De este sistema Y las fallas Que tiene este sistema Este sistema De dominación En el que vivimos A ser conscientes Las cosas En las que se ha Equivocado Esta cultura Este sistema En el que vivimos Para de esta manera Poder visualizar Cómo vamos a formar La nueva vida En este planeta Cómo vamos a formar La nueva sociedad En este planeta Tenemos que Ver Qué son las cosas Que van a limpiar De este planeta Para cuando Formemos La nueva Las nuevas sociedades En este planeta Sean limpias Y puras Sin Esto Las imperfecciones Sin las Los errores Que tiene este sistema Así que bueno Al hacer consciente Estas fallas Que hemos tenido En el pasado Nos sirven Para en este presente Visualizar Un futuro Mejor Sin estos errores Y así Las nuevas Generaciones Que lleguen A este planeta Serán mejores Porque Les construiremos Un mundo mejor Para vivir Y es así Como tenemos El poder De modelar La realidad En el aquí Ahora En nuestro presente Modelamos El futuro Y modelamos La nueva humanidad Que va a venir A este planeta Modelamos La nueva sociedad Modelamos El nuevo sistema Que va a reinar En este planeta Así es como Tenemos el poder De formar El futuro Quizá con hechos Quizá con acciones Quizá con Con palabras Y principalmente Modelando Nuestras vidas Es así como A través De los El Hormuz Los superconductores Y otras Cosas más Que vayamos Desarrollando Iremos mejorando Como personas Y iremos Incrementando Nuestros poderes Psíquicos Y mentales Para que De esta manera Seamos Verdaderamente Capaces De modelar La realidad De modelar El presente Y de modelar El futuro Se ha demostrado A través De estudios Científicos Que podemos Cambiar El pasado Y que Somos Actores Que modelamos Nuestro presente Así también Se ha sabido De personas Que meditando Han visto Sucesos En el futuro Y los han Modificado O incluso Los han Mejorado Y es así Como tenemos El poder De modelar La realidad Modelar El pasado Modelar El presente Y modelar El futuro Recordemos Que somos Máquinas Superpoderosas Las máquinas Más avanzadas Que ha creado El universo En este planeta Y bueno Nosotros Tenemos ese poder De hacer Esta realidad Así que Espero que te guste Mucho Este cortito Video Solamente Quiero decirte Bueno Eso Que tengamos Paz Y seguridad De que Todo es para bien Y De esta forma Estaremos En una alta Vibración Que es Lo que necesitamos Que es lo que Necesita el planeta El planeta Necesita Personas Con alta vibración Que se Mantengan Elevados Para así Poder Entre todos Formar Un excelente Presente Y un mejor Futuro Amado Amada Te deseo Que sigas Muy bien Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos pronto En una próxima entrega Que estés bien Hasta luego Si Amado Am orada Nos vemos Amén.